Y Carito, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Discord, síganos en PlayStation. No se olviden de usar nuestro código de Pit Games, el cual es MillerDaco, lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite. Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores. Síganos en TikTok, síganos en Trovo, a CaritoGamer y a MillerDaco. Y bueno, hola hola a todos, me presento, yo soy MillerDaco, soy colombiano, tengo 30 años junto con mi esposa Carito, llevamos mi canal y el suyo de videojuegos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar jugando Metal Slug, así que bueno, Carito ya le puchó a Play, así que vamos a arrancar sin más dilación. Y bueno, este es el Metal Slug 1, vamos a jugarlo de preferencia a terminarlo en el mismo directo. Realmente los Metal Slug son juegos que se pueden terminar en una sentada, o sea, en una horita larga. Y bueno, vamos a ver si lo logramos. Metal Slug 1, lo hacemos de un Senton azul. Y bueno. Opa, lo he dejado. Pues, por ahí Daz también me había ilusionado, apenas me vio jugando en... Bruno Trigger me dijo, pero ¿cuál estoy jugando? ¿El Remaster que sacaron por la Nintendo Switch? ¿De opción? ¿De opción? ¿Sacaron el Remaster para coger un tanque? ¿Y de qué? ¿Sacaron el remasterizado para Nintendo Switch? No sabía. Y bueno, Daz también me dijo, no, mentiras, que no se crea eso. Y yo, ah, sí, 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 sí. ¡Claro! pero si ya sacaron colaboración... ah pero que no, si ya sacaron colaboración de dragon ball o bueno, va a salir una colaboración de dragon ball y porno oh my god, me toca salir de ahí ahí, me hay un machine gun ay me mataron muero, 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 murió, ah bueno me han destruido el primer boss SAPP EXPRESSION 87 hola SAPP, bienvenido miller modo serio XD modo serio, si señores modo super rambo Rambo, un metrallador de nazis Rambo es de gringo Pues yo no sé, aquí no estamos nazis Tenemos como Rambo, igual hasta por este Rambo ¿Qué dice esa expresión? ¿Cómo estás? Uy, miren, como levantamos la bandera nazis Bueno, aquí realmente no tienen bandera nazis pero la que está aquí no se mal A salir, no, a ver, nada Uy, casi un electrocrito Se la caught aquí, por carita Vamos carita Uy, clama Vamos a tomar a todos con nazis ¡Oh, vea! Sí, de verdad Jajajajajaj Jajajajajaj Aunque no, creo que por... Oh, no, no sé si en esta japonés En las adicionales películas yo le diré Ay, me botó Oigan, me ponieron en... Nervisa ¿Quién está en el que? Bien, tengo pensando transmitir un rato jugando Halo Infinity Uppale, tremendo, o sea, Halo Infinity Ay, me caí Perdón Halo Infinity, uy, tremendo ¿Qué tal es ese juego? Si, si te sabe la historia, no la... No la conto, si te has caído Se va a caer, se va a caer Más top 7 Sí Y con la... Eh, antes de que me escriba O, con esto, con esto Y con la... Con la Cortana Ahí lo ponen la Cortana Esa desprecio en 87 Dice... El modo multijugador es gratuito en Xbox Ah, ok Sí, claro, es que... La IP en Halo es de Microsoft Entonces, solamente está para ellos Y el modo online es gratuito? Ok Entonces, por eso lo puedes jugar Sí O... Lo que es posible Casi hubiera Es un restaurante En... Están aguentados Sí Muerte, 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 muerte Mu... Vale, por decir... ¡Gracias! Pero... Un colgante en la vida real, ¿sabes? Un colgante dentro del juego, o sea, que te puedas ocupar a un Manchester City con un colgante. ¿Y qué simbolo... qué simbología tiene este colgante? Bueno, ahí estuvimos al... Ah, es especial al boss, pero no. No, 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 no. ¡Ah, me quemaron! No, 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 no. Guau, agarré todo lo... Salvo arreglo... Ay, aquí está. Ahí de distancia veré como como estos cojos de fondo me recuerda como a... Inyección a su objetivo. ¡Uy! ¡Au! 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 Misión 87. Perdón ya empiejé a transmitir. ¡Ok, está! Espero te vaya bien. Si el gor Pero... ¿Quién vendrá en ese avión? Esperamos que no sea Rambo. ¡No! Se instroló el avión, muerzo al avión! ...y que se Chen sof continued, trae a todos los ejemplos y prestadores... ...y que Росс pudiste ser daquivo. Pero ¿Cómo? Lo así es como que yo jugo Mr. Se les hay. Ah mira aquí está Hitler. ¡Ojo! ¿Qué es un Hitler? Meten a Hitler, maten a Hitler. Muerta Hitler, muerta Hitler, muerta Hitler, muerta Leverde, todo eso, lo que está en el mundo. ¡Ay! Lo salvaron en ese avión, ¿por qué se escapó Hitler? Lo teníamos, de un pelito, se nos escapó. Seguimos. Un 1003 inicia. Bueno, creo que en este mundo no se aparezca, Rambo. ¡Ah! Fue un pelito. TorPS terms. ¡Oh no! ¡Oh no! No, no, no. Bueno, hay unos bajos en el asesor Vamos a subir unos bajos en el asesor Vamos para arriba Y acá, abrimos el asesor para el otro lado Ahí me caí Ah, yo voy a saltar No me falta que se quede acá el salto de la fe ¡Saltote! ¡Llegó cariño! Vamos para arriba ¡Ocupale! Tengo que explotar eso Ah, pero... ¿Hola? ¿Quién ingresa? Hola Hola Hola, hola Hola, hola No se escucha, pero por allá No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Si puedes escribir por el salto, te agradezco también ¡Ay, mira a Rambo! ¡Señó Rambo! Sí, se le hizo un Rambo. Se le hizo un Rambo. Es un Rambo Calvo. ¡Ay, nos acaba de pegar con alguien! Con las balas de la metralleta. ¡Ay, por qué es, señor Calvo! Esa es la roja. Una... las balas de la metralleta. Vamos a ver, esta metralleta. ¡Ay, no la hay! Sí, hay veces que la... le da una hacha. ¡Ay, ahora sí! ¡Qué tristeza! Se puede ser destruida. ¡Hola! ¡Uy! ¿Sí vieron? Ahí aparecen soldados que estaban en el meador. ¿Qué es esto? Estaban pendientes. ¿Hola? No se ve. 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 Y... ¡Ah! Allan. ¡Hola Allan! Estamos por... Por Twitch y por Trovo. Si quieres entrar ahí a... Al streaming. Vale. A ver, seguimos. Estamos en línea. Estamos en línea. Sí, estamos en línea. Estamos en tu centro. Sí, eh... Pero yo te sigo una cuenta que se llama Carito Gayner. No. Ahorita estamos en MillerDat. Eh... ¿Por qué se llena aquí? MillerDat. MillerDat. Es la cuenta de Carito Gayner. Que es el de... De mi cuerpo. Y ahorita estamos en la misma que yo ni de otra. Aunque aquí al lado. Pues como puedes observar. Estamos en este centro. Y estamos en la... Hola Allan Deplon. Y por ahora estamos en la misión de la nieve, ya acabamos de matar a Rambo, que calculo que no es Rambo, podría ser la roja, pero se sale. Pero la época de esta época. La época de esta época. Muerto de la niña. Gracias por invitar. Gracias por invitar. ¡Uppale! Nos aparece un tanque... Como, no sé... Un tanque gigantón que lanzan... Este juego se llama Metal Slug Super Basic 001. ¿No lo conocías? ¿No? ¿No lo conocías? Wow. Este es un juego de culto. Este es, digamos, el hijo de Contran. Este es un juego que se jugó bastante las maquinitas recreativas de nuestra época. Carito lo conocía en Play 1. Yo ya lo conocía de antes. Porque... Como iba a las maquinitas. Que no estaba una manía. Y comía 3 días. No haría que se pueda echarse. Como. Yo quería�� Sua muda. ¡Misión 4, vamos! Vamos a la super derrotada Derrotada este boss Bueno, vamos a la misión 4, a ver que nos espera Uy no, pero cada vez la ciudad es más destruida Por favor, los nazis, los alamanes, los que están... ...porque no indican que sean nazis, pero las banderas que usan son alucidos a los nazis Y yo le doy ahí un hito que está lejando, pero... ¿Cómo es que un hito ya parece por eso? La ropa? Ay dios No, pero que ahí estoy de acuerdo Por favor, están los cuchillados, están los dragones. Me agarré ahí. Vamos. Muerte, muerte. Uy, estos los podemos acercar, si los golpeamos aquí. Se cayó. Ay, me quemé. No, qué malo. Mate, mate, un tanque, mate, un tanque. No. No hay una última. ¿Verdad? Espera. Vamos. 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 no vamos...ayyyyyy pero que tal que... muerto... ahora la supercola muera muerto 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 ¿qué pasa? ¡Bien! 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 ¡Opa! Gracias pero esos cuatro sin problema. ¡Nada! Gracias, el gran dolero. ¡Bien! A ver, aquí... explotamos estos... camiones que están como resguardados. ¡No! No se me describió el tanque. Bueno... ¡Venga! ¡Uy! ¡Está quedando un vacío ahí! ¡No! ¡Me destruyeron! ¡Está! ¡Está! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ay! ¡Me morí pero destruí el... el coche... ¿Vale? ¡Bomba! ¡Muerto! 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 ¡Mamaguchada! ¡Ahhh! ¡Hangit! A ver... ¡Uy no! ¡Venga! ¡Uy! ¡Vamos arriba! ¡Vamos abajo! 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 ¡Vamos allá! ¡Uy sí! ¡Ese era un boss! ¡Era un boss doble! ¡Era un tanque por arriba y un tanque por abajo! ¡Misión completa! ¡Misión 4 completa! Ahora vamos a la mision 5 ¿Cuántas misiones serán? ¡No lo sabemos! ¡Vamos 20 minutos de directo! Bueno, yo hice directo, ¿no? Porque previamente ya habíamos jugado... ...casi una hora en... ...en la ciudad... ...está nuestra la periodista en la ciudad... ...está nuestra... ...decirla... ...en la ciudad... ...escoge... ¡Ayy! ¡Mira un marrano! ¡Ahoracio! ¿Qué haces allá? Son los polos... ...horacio, son los polos... ...confirmado... Ojo... Me voy a ir al canto ¡Pero de las canto! ¡No, yo le voy a hacer canto! No, pobre carrito Yo le voy a tener Yo le voy a perder mucha vida El jugador, los carritos Se ven a ver si se escucha Entraba... No, la viejita con el gato, pobrecita, pobre gato, mire con la pachela. No, me toca cerrar en el canto. No, no, me ona никemi harem. Cora, cora, cora. Alé, alé, alá! Public machine gun. Vamos, deslizó todo esto Deslizó el hílico pero... ¡Ay! Dejó una carta para esta madre Pobre soldado... Bueno, se dio la mano... Bueno, se lo acaba por aquí ¡Opla! Bien, motito Le viene esa muralla Bien Pues yo no estoy seguro Pero creo que estamos... Peleando directamente en Alemania, ¿no? ¿Volkswagen es de alguna marca en México? ¿Alemania? Estamos en Alemania, estamos destruyendo la ciudad Como ya discutieron Describieron en la práctica de esto Ya estamos pensando en el tipo Seguimos en el Wario Seguimos matando a Asis Sí, ya matando a Asis Seguimos con los judíos En el stand, increíble ¡Ay, un perrito! ¡Vaya, un perrito! ¡Vaya, un perrito! ¡No! ¡Ahh! 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 ¡Ahhh! ¡Moto! 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 ¡Pu! ¡U! ¡No! ¡Ahhh! ¡Oh, esta crisis! ¡Ahhh! ¡Vaya, 2, 3, 2, 3, 6, 5! Un alza ya, ¿no? Un alza ya, ¿no? Un alza ya, ¿no? Bueno, vamos a salvarle a todos estos... ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Eso! ¡Uy, le quedó la hacha ahí! Vamos 24 minutos. Y ya estamos en la misión número 6. 5 completadas. Yo creo que la 6 es la final, ¿no? Ahí dice, Final Mission. ¡Sí! La 6 es la final. Vamos a por el duro duro, que sería el Cutler, el Cutler. Vamos a dejarlo sin líder entre estos firmas. Queremos que se pueda vencer. Que no se nos escape en algún punto de la historia. Y que no continuará con el mito de YouTube. Que no se me quitan el mito de YouTube. ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡No lo entiendo! ¡No! No se puede arriesgar No, me maté el tan Pueden pasar por detrás y luego de nuestra acción. ¡Uy! Pasan por detrás y luego de nuestra acción. ¡Oh! Por abajo. Ya uno, ya uno. Ya uno, ya uno, ya uno. ¡Vamos, vamos! ¡Yarito ya le duele el dedo! ¡Nooo! ¿Qué es esto? ¡Ata extinción! Ya no me duele la. A ver, esto no? ¡Uy! ¡Me maté! ¡Tiene buena ayuda! ¡Uy! ¡Está agastando! ¡Nooo! ¡Que no está aquí! ¡Nooo! ¡Para que no está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Hasta aquí! ¡Nooo! 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 Llegó, llegamos, así está Hitloss Caemos al mar, oh, y en el mar hay un submarino, gracias ¿Clarito tiene la metra? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Me van a matar. Corre, corre. Ay, me van a matar. Mira tu carita con la mesa. Me van a matar. Un helicóptero. Oh, me van a matar. Oh, no me van a matar. Oh, me van a matar. Oh, sí, me van a matar. Vamos a salvar esto. No, 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 no. No, 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 no. Uy. Ah. Queda arriba. No, como dice ahorita. A ver. No, como dice para quedar arriba. No, como dice para quedar arriba. No, no. A ver, no, no. A ver. Linkoca. 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 Uh, me robó el car. Dip. ataca. Volván. Por amor. Ok. Colquina. Ha. Claro. Va. Ok. Se le. Cuanto. No está muerto. Ok. No da nada. Vamos, vamos, destruimos todo. Se ha acabado el mundo, se ha acabado todo. Descate, 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 descate. Vamos, 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 vamos. No hay, no hay muertos locos. Vamos, vamos, vamos. Voy, voy a recibir el equipo. ¡Vamos! 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 ¡Ahora viene a la arena! ¡Vamos! ... ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! Vamos a ver el helicóptero al 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 helicóptero. No, no, no. Creo que ya estamos haciendo un helicóptero en el medio del hangar donde se encuentran cajitos. ¡Hasta Hitler con su helicóptero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Oh, cañoneses! No, me tocó salir. ¡Salga, salga, salga! ¿Morí? ¡Puedo cargar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo! ¡Ven a última misión! ¿Y en menos de 30? Bueno, en 30 minutos. Impecemos ya. No, ¡ah, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, no, no. Ahora vamos a tocar y luego la voy a hacer la vida Escojo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. soldado y este viaje super vehículos 001 método de luz ahí vamos a ver y vamos a agradecer a todos los desarrolladores miren esto está tomándose una coca colita y descansando se siente como en vacaciones el look sonido y ya in planning y dejar nada eso es chin eso son japoneses a mí que no me digan los japoneses basándose en las películas estadounidenses para hacer estos juegos programas amachandu amachandu mira kuroka a kuroka y te yokota esos son japoneses a mí no me mientan miren llamada fiat diseño a kyo suzumi diseñador max de tomohiro teokui kui cosi y que bonito las estrellas de jugando por ahí se ve una estrella fugaz nazca corporation no hitter sigue vivo y agarro una hoja de papel que un soldado le envió dice ui descansó osea que lo están buscando y ve las estrellas de ahí el firmamento como esperanza para hit pin ok dejaron la apertura para el siguiente juego el metal de los dos ahí nos quedará pendiente para el otro streaming hacer el metal de los dos y game no piense que este game over yo antes cuando niño pensaba que game over es que era juego perdido pero no game over también significa juego terminado juego acabado así que el game over no quiere decir que perdieron sino que pues en muchos casos se usa como file como perdida pero cuando se terminan los juegos y sale game over es que el juego terminó se acabó y nada muchísimas gracias a todos espero les haya gustado este metal look super vehículo 001 y nada aquí me despido desde nuestra amada Flandas Tolima desde nuestro apartamentito de veraneo y arigato sayonara ni no ni no ni no ni no chau a todos nos vemos en otro directo no ni no ni no bye